Según el arquitecto de la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, quien encabezó la delegación de la Alcaldía, se ha solicitado la revisión de los estudios técnicos que presidieron el proceso de legalización del sector en donde se determinen las amenazas y las obras de mitigación que se requieren para su estabilización. El barrio María Paz como tal se le realizó el estudio de amenaza y riesgo hace aproximadamente un año. En ese estudio pues identificó algunas acciones y algunas obras de mitigación que habría que hacer en el barrio. Pues queremos en este momento, a raíz de la situación que se ha venido presentando desde hace más o menos un mes en estas viviendas, pues queremos empezar a confrontarlo con el estudio y de ahí empezar a plantear las acciones que tiene que tener en cuenta la comunidad para el favorecimiento y la protección de sus viviendas. Los expertos entrarán a devalor este documento y analizar el riesgo de vulnerabilidad de las viviendas frente a una posible falla ecológica o un fenómeno de remoción en masa que determinará el estudio. Como tal en el estudio no se identificó una falla directamente sobre el sector específico, se identificaron algunas acciones que había que hacer en las obras de mitigación sobre el costado de la cañada, pero el equipo técnico, el grupo de profesionales que trabajó el estudio pues ya se les llamó y se les consultó. Por ahora varias familias han decidido evacuar y desalojar sus viviendas ante el estado que presentan en la actualidad sus casas.